Bueno, primero, gracias por venir. Para nosotros es importante la presencia de medios de la región que nos permitan hacer visible el esfuerzo de tanto tiempo y que hoy es el momento culmine donde se materializa, ¿no es cierto? Es un evento con el que trabajamos todo el año. Son 14 hectáreas, donde el espíritu con el que llevamos adelante la exposición está orientado a la búsqueda de que todos los actores de la región tanto desde lo productivo como desde lo comercial puedan convivir en estos tres días donde buscamos generar un escenario de negocios importante. Tenemos tres patios de comida, dos de ellos con escenario, con show en vivo continuado, food trucks, muchos atractivos para los niños, para la gente grande y por supuesto también es un paseo para el productor agropecuario que tiene un montón de ofertas que por ahí no puede llegarse hasta la exposición el viernes o el sábado y bueno, el domingo nos deja de ser un paseo un poco familiar y un poco de negocio, ¿no es cierto? Sí, bueno, de hecho tenemos casi 100 están más que el año pasado, 70 y pico están más que el año pasado. En realidad es la consolidación de un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo donde no es solamente vender y armar logísticamente esto, sino generar las actividades que convocan a los actores que después generan los negocios, ¿no? Es bastante más complejo armar una exposición que trazar las calles y vender los stands, ¿no? Eso es lo que nos permite a nosotros que todos los depositores presentes hagan negocios. Así es que, por ejemplo, una empresa como Iveco, que la estoy viendo acá, viene con el semirremolque que lleva a Expo Agro y a Agroactiva, viene a Expo Tam. O sea, son empresas grandes, difícil para nosotros generarle negocios, sin embargo vienen todos los años y vienen con una estructura importante. Y también el negocio chico que también tenemos público para ese negocio, entonces el clima es positivo, pese a que, bueno, obviamente estamos todos un poco golpeados con la recesión, ¿no? Mirá, hoy nosotros somos la exposición más grande que hay en toda la región, más grande casi te diría por el doble de tamaño de la que nos continúa. Recorro todas las exposiciones de la provincia de Buenos Aires durante todo el año, en distintas fechas, cada una tiene su impronta, por supuesto. La característica de la nuestra es que abarcamos muchos rubros, entonces por eso por ahí es más extendida. Embalcarse es una exposición muy importante, pero está más orientada a lo ganadero, entonces obviamente es más pequeña porque es un solo tema. Acá nosotros, al abrir el juego, por decirlo de alguna manera, obviamente la participación de empresas es mayor y el espacio que ocupamos también. Por supuesto que ayuda la ciudad en la que estamos, una ciudad bonita, que mucha gente le va a decir, Tandil, ah, Tandil, y bueno, eso nos ayuda también, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Hacemos un trabajo con el municipio, la Cámara Empresaria, PIME, todas las instituciones intermedias trabajan en conjunto con nosotros, con la organización, para esta puesta en marcha, ¿no? Absolutamente privado, y cuando yo te digo que trabajamos con la municipalidad, la Cámara, no estamos financiados por ellos, de hecho, ellos no ponen dinero porque conceptualmente yo creo que no tienen que poner dinero, sí poner lo necesario como representantes de la actividad económica que representan, ¿no es cierto? Sí poner todo lo que tiene que ver con la logística de convocatoria al sector, a cada uno en lo suyo. Pero esto es un emprendimiento estrictamente privado y creo que debe ser así. Sí.